El chiclanero Antonio de la Llave ha sido elegido insignia de oro del Carnaval de Chiclana 2016. Este comparsista, que este año está triunfando en el concurso del Falla con los trimilenarios, lleva casi 30 años en este mundillo y ha conseguido colocar a sus agrupaciones hasta en siete semifinales. Su entrega al Carnaval y a esta fiesta ha sido el principal motivo por el que se haya pensado en él para lucir este reconocimiento. ¿Qué tal? Bienvenidos a este tiempo de noticias. Últimamente en estos días el Carnaval está en la primera página y en la portada de nuestro informativo. No es para menos y sobre todo con esto que les acabamos de contar. Pero hay otras historias que conforman este tiempo de información. Se las adelantamos ya en nuestro sumario. La portavoz del Gobierno local ha querido responder a las afirmaciones de Izquierda Unida cuando decía que algunas empresas concesionarias de los servicios que presta al Ayuntamiento no cumplen con sus obligaciones. Candida Verdier se remite a un informe técnico de Chiclana Natural que dice que no existen esos presuntos incumplimientos. El Partido Popular denuncia que el Gobierno local del PSOE va a dar luz verde a que los chiclaneros paguen una nueva tasa de tratamiento de residuos. En concreto será a partir del 1 de julio cuando los ciudadanos tendrán que hacer frente a una subida del 33% de media en el recibo de la basura. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado fueron los protagonistas del homenaje que la ciudad de Chiclana quiso rendir a los que hace 50 años trabajaron para salvar las vidas de cientos de personas en la riada del 65. Los representantes de estos organismos destacaron la valentía y la profesionalidad de unas personas que respondieron de manera rápida y eficaz. El comparsista Antonio de la Llave, director de los Trimilenarios, que ha logrado el pase a cuartos de final del concurso del Gran Teatro Falla, recibirá la insignia de oro del Carnaval de Chiclana. De la llave es claro merecedor de este galardón por llevar más de media vida dedicada al Carnaval, tal y como ha afirmado el alcalde de Chiclana. La Asociación El Semillero organiza para este sábado una jornada de agricultura ecológica en la que invita a todo aquel que quiera acudir a disfrutar de un día centrado en los cultivos saludables. Habrá degustaciones y charlas sobre el tema. Comenzamos. Nuestro primer apunte tiene que ver con el ámbito político porque la portavoz del Gobierno local ha querido responder a las afirmaciones de Izquierda Unida cuando decía que algunas empresas concesionarias de los servicios que presta al Ayuntamiento no cumplen con sus obligaciones. Por bien, Candida Verdier se remite a un informe técnico de Chiclana Natural que dice que no existen esos presuntos incumplimientos. Ayer les contábamos que Izquierda Unida había solicitado crear una comisión de seguimiento para que vigile a las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento porque en algunos casos se estaban incumpliendo. Sin embargo, hoy la portavoz del Gobierno municipal, Candida Verdier, ha dicho que este órgano no se puede crear porque no se puede inventar algo que no existe. Y creemos que aquí hay una obsesión por Izquierda Unida de emular, de emulación podemista, podríamos decir, ¿no?, en el que se pretende poner de manifiesto algo que no existe y decir que somos más defensores que nadie de lo público. En este sentido, meses atrás, el Gobierno municipal pidió un informe a Chiclana Natural que es la empresa encargada de inspeccionar tal asunto y en él pone de manifiesto que no existen los presuntos incumplimientos que así quiera hacer ver Izquierda Unida. Y este es el informe que, además, se lo voy a trasladar, como le he prometido a la señora Rodríguez. El informe en el que Chiclana Natural, a través de los informes que también le han hecho llegar las empresas, pues pone de manifiesto que no hay los supuestos, los presuntos incumplimientos que así se hacen ver o se quieren hacer ver por parte de Izquierda Unida de que estas empresas están incumpliendo con los pliegos de condiciones. Nuestra obligación es, por supuesto, controlar que las concesiones administrativas cumplan escrupulosamente con los pliegos de condiciones y lo hemos hecho. Verdier ha terminado diciendo que no van a permitir que públicamente se ponga de manifiesto unos hechos que no son ciertos y que así se lo han hecho llegar a Izquierda Unida. Y el Partido Popular denuncia que el Gobierno local del PSOE va a dar luz verde a que los chiclaneros paguen una nueva tasa de tratamiento de residuos. En concreto, será a partir del 1 de julio cuando los ciudadanos de Chiclana tendrán que hacer frente a una subida del 33% de media en el recibo de la basura hasta pagar un total de 3 millones de euros. Esto lo ha dicho y lo ha confirmado la concejala del PP, Ascensionita. La concejala del Partido Popular, Ascensionita, afirma que el Gobierno local subirá hasta un 33% la tasa de basura. Y es que, según ha explicado hoy en rueda de prensa, al no llevar la modificación de la ordenanza de la tasa de basura al pleno que se celebra esta semana, se está probando que el Ayuntamiento no asuma la tasa, como hizo el PP, y que se vaya a cobrar 3 millones de euros en un nuevo impuesto a los chiclaneros. Ascensionita destaca que el primer cobro se hará a partir del 1 de julio de este año. Recuerda que el PSOE ya lo intentó en octubre de 2015 con el impuesto de bienes inmuebles, llevando unas ordenanzas en las que se reflejaba la subida del IBI y variaciones en el Icio, la tasa de basura y la ordenanza de recaudación. ¿Qué objetivo tiene el PSOE no trayendo esta ordenanza de la basura? Pues conseguir un ingreso extraordinario de 3 millones de euros, que con el Partido Popular lo asumía el Ayuntamiento y con el Partido Socialista lo va a tener que pagar los chiclaneros y chiclaneras. Van a tener que pagar de media un 33% más en el recibo de la basura. En este contexto apunta que lo que menos necesitan los comerciantes, hosteleros y empresarios es que el Ayuntamiento les ponga una nueva tasa que grave aún más su situación económica, sin tener en cuenta que son los que crean empleo y riqueza en Chiclana. Lo verdaderamente importante de la aprobación de las ordenanzas fiscales que vienen al Pleno del jueves son las que no vienen, que es la de la tasa de la basura, porque si se incluyera esa modificación de la tasa de basura incluyendo el tratamiento significa que no hay ninguna nueva tasa de tratamiento. Al no traerla significa que han pedido al consorcio que aplique la tasa de tratamiento a los chiclaneros y chiclaneras. La solución para ITA es simple porque dice que en 2015, con el PP en el Gobierno del Ayuntamiento, la tasa fue asumida por el consistorio y con el presupuesto prorrogado el PSOE podría haber hecho lo mismo, pero los socialistas, dice, prefieren subir los impuestos a los chiclaneros con esta nueva tasa. Por cierto, que ya que estamos en clave política, sepan que el diputado del PSOE en el Congreso por Cádiz, Salvador de la Encina, participó este lunes en una nueva sesión de las tertulias en la Casa del Pueblo, en la que trató la actual situación en el Parlamento tras las elecciones generales del pasado 20 de diciembre y antes de la reunión que ha mantenido el grupo parlamentario del PSOE en Madrid y el Comité Federal el próximo 30 de enero. En este sentido, de la Encina dijo que estamos en un momento muy complicado, con distintas posibilidades, debido a que ningún partido ha logrado una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Salvador de la Encina admitió que cada día se encuentran con una situación completamente distinta, por lo que no saben qué podrá pasar durante los próximos días. Dijo que lo único que queda claro es que la decisión que tome el PSOE será la que marque el Comité Federal, órgano encargado de decidir finalmente si se negocia con Podemos o Ciudadanos, si se opta por una gran coalición o simplemente se descarta todas estas opciones y vuelven a celebrarse elecciones. Y el de ayer fue un día también emotivo e intenso, donde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado fueron los protagonistas del homenaje que la ciudad de Chiclana quiso rendir a los que hace 50 años trabajaron por salvar la vida de cientos de personas en la riada de 1965. Los representantes de estos organismos destacaron la valentía y la profesionalidad de unas personas que respondieron de manera rápida y eficaz para evitar que ocurriese una tragedia. Ayer el Salón de Plenos fue el lugar elegido para este merecido recuerdo a esos profesionales. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de clausura de la conmemoración de los 50 años de la riada de la ciudad, celebrado en el Salón de Plenos, en el que se ha rendido homenaje a las fuerzas de seguridad del Estado que prestaron su ayuda aquel 19 de octubre de 1965 y que, sin duda, contribuyeron a salvar la vida a muchos chiclaneros y chiclaneras. En este evento han estado presentes también miembros de la corporación así como los integrantes de la comisión de la riada. Todos ellos han recibido un diploma en reconocimiento y agradecimiento por la encomiable labor desarrollada hace 50 años. Ante estos hechos ya históricos y en consecuencia con las circunstancias que concurrieron aquel día, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de sus facultades, resuelve primero, agradecer en nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a la Armada Española, al Ejército de Tierra, a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía, los Bomberos de Cade y la Policía Local la gran labor humanitaria realizada en aquel día cuando acudió al auxilio del pueblo de Chiclana. El alcalde de la ciudad, José María Román, ha reiterado una vez más su agradecimiento a todas esas personas por la labor que hace 50 años desempeñaron en Chiclana, señalando que, a pesar de esta tremenda tragedia natural, no hubo que lamentar pérdidas humanas. Durante estos tres últimos meses hemos recordado con gran emoción la riada del 65 y lo hemos hecho con la participación de muchos chiclaneros y chiclaneras que se vieron afectados por ella. Ha sido conmovedor recordar aquella inundación que, sin duda, y así se ha demostrado, sigue muy viva, muy cercana, muy a flor de piel entre los muchos de sus vecinos y, cómo no, en nuestra memoria colectiva como ciudad. El encargado de dar voz a los homenajeados tuvo palabras de recuerdo para todos los que prestaron sus servicios a los chiclaneros, tanto a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como los vecinos de la ciudad. A fatídica fecha, nuestros predecesores, cuando se les requirió para el servicio, no lo dudaron ni un solo instante y pusieron su empeño y todas sus fuerzas al servicio de los vecinos de Chiclana. Por cierto, permítame recordar también aquellos que, a su vez, les precedieron a ellos algunos años antes. Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha reconocido el gran trabajo desempeñado por profesionales y personas anónimas aquel día y puso voz al relato de Juan Carlos Rodríguez, protagonista de aquella riada. Por cierto, tras este tiempo de noticias, podrán ver ese acto de manera íntegra. Vamos con más cosas. La ventanilla virtual del Ayuntamiento ha recibido 1.990 consultas sobre algún trámite administrativo a lo largo del pasado 2015. En concreto, se han contabilizado 481 consultas realizadas por usuarios anónimos, así como 1.509 consultas de usuarios con certificado digital. De estas últimas, en 455 se han iniciado los trámites correspondientes, mientras que en 254 ya han sido realizados. Hay que recordar que el acceso a este servicio digital puede realizarse a través de la dirección electrónica del Ayuntamiento de Chiclana. De todas formas, con certificado digital o sin él, los usuarios pueden obtener información completa sobre trámites municipales, cumplimentar los formularios correspondientes o imprimir los documentos. Sin embargo, aquellas personas que no dispongan de ese certificado digital no tienen la opción de realizar operaciones electrónicas, como el envío y registro de los documentos para su tramitación, el acceso a datos personales o a los expedientes de mayor interés. Vamos ya con nuestro asunto de portada. El chiclanero Antonio de la Llave ha sido elegido insignia de oro del Carnaval de Chiclana 2016. Este comparsista, que este año está triunfando en el concurso del Falla con los trimilenarios, lleva casi 30 años en este mundillo y ha conseguido colocar a sus agrupaciones hasta en siete semifinales. Su entrega al Carnaval y a esta fiesta ha sido el principal motivo por el que se haya pensado en él para lucir este reconocimiento. El comparsista Antonio de la Llave, director y cantante este año de los trimilenarios, que ha logrado el pase a cuartos de final del concurso del Gran Teatro Falla de Cádiz, recibirá la insignia de oro del Carnaval de Chiclana. Pese a su juventud, de la Llave es claro, merecedor de este galardón por llevar más de media vida dedicada al Carnaval, tal y como ha afirmado el alcalde de Chiclana. Creo que hicimos bien cuando le dijimos a los que han sido insignia que entre todos propusiesen algunos nombres de los que podrían ser. Y ahí entre esos nombres estaba Antonio. Y luego también se lo habíamos dicho a la Asociación de Carnaval de Chiclana, a la chica, que también ha propuesto algunos nombres, y ahí también estaba Antonio. De la Llave empezó en el mundo del Carnaval en 1988 con la chirigota infantil Jefa, pata, palo y sus piratas malos. Y desde entonces ha salido en una agrupación de forma ininterrumpida hasta este año, sumando así un total de 28 ocasiones a sus escasos 40 años. En todos estos años ha logrado siete semifinales desde 2001 hasta 2007 con las comparsas Los Amos del Mundo, El Oro Blanco, El Minotauro, Carita de Trapo, La Levantá, El Tambor y Los Perdedores. En todas ellas fue director y cantante. Este año espera poder llegar también a la ronda de semifinales con su comparsa Los Trimilenarios. Un prestigio, ¿no? Y de verdad que te lo reconozca tu pueblo. Yo sé que son muchos años que se lleva bien, no tan bien con la familia, ya cuando uno tiene mujer, tiene hijos, siempre es más difícil, ¿no? Sí, es verdad, pero bueno, se saca siempre ese tiempo y la verdad es que yo a todos estos años también tengo que agradecer, ¿no? La gente que me ha rodeado en el carnaval, el carnaval me ha dado de todo, ¿no? Me ha dado amigos, me ha dado de justos, me ha dado de todo, pero bueno, esa es la fiesta y quizás es la que lo hace grande, ¿no? A los carnavaleros y a la gente que sale de un carnaval, y por eso estamos ahí. Como novedad este año, esta insignia de oro del carnaval no ha sido elegida de forma unilateral por el Ayuntamiento, ya que para ello ha contado con la colaboración de las personas que tienen en su haber ya esa insignia de oro y con los responsables de la Asociación Chiclanera del Carnaval. Esta insignia de oro del carnaval de Chiclana 2016 será entregada el próximo 7 de febrero, siendo uno de los actos que se celebrarán en la Alameda del Río junto al pregón. Y ya que estamos hablando de carnaval, nos hacemos eco del aviso que nos han hecho llegar desde la Peña Hombres del Campo, que ha decidido trasladar la entrega del langostino de plata al próximo domingo, cuando se va a celebrar la langostina popular. Como saben, el chirigotero Álvaro García es el homenajeado en un año en el que le está yendo bien a él y a su agrupación. Como les contábamos ayer, ha conseguido pasar a cuartos en el concurso del Falla y parece que su recorrido será más amplio. Por lo pronto, él estará con su grupo en la langostina popular este domingo, donde se dará entrega, como decimos, del langostino de plata. Hace años, Chiclana tenía hectáreas y hectáreas dedicadas a la agricultura, huertas, viñas y todo tipo de productos que daba la tierra. Pero los tiempos cambiaron, quién sabe si para mejor o peor, pero lo cierto es que hay quien se resiste a no seguir disfrutando de productos de los que ahora llaman ecológicos. Hay una asociación de vecinos llamada Molino de Almanza que ha organizado para este fin de semana, una jornada que tiene mucho que ver con todo esto. El Semillero es el nombre de una asociación agroecológica con sede en Chiclana que, entre sus fines, está el de apostar por los productos saludables, esos que nuestros mayores se dedicaban a cultivar y que con el tiempo se han ido abandonando. Junto con la Asociación de Vecinos Molino de Almanza, ha organizado para este sábado la que han denominado como Jornada sobre Agroecología y Salud Alimentaria y que se celebrará en la urbanización Cerro Molino. Resaltar o destacar principalmente que deseamos crear un espacio de encuentro y de cooperación entre todas las asociaciones de productores y de consumidores que estamos ubicados aquí en la zona, así como en toda la provincia. De hecho, una de las orientaciones que tiene la charla, precisamente, va en ese sentido, de crear redes locales para establecer esos niveles de colaboración que pudiéramos establecer. La jornada comenzará a las 10 de la mañana y se prolongará hasta las 5 de la tarde. La idea es que los asistentes puedan conocer el trabajo que desarrolla la Asociación El Semillero, así como las experiencias de distintas personas en esta materia y los beneficios de una alimentación saludable. Además, los que lo deseen podrán intercambiar semillas y una comida popular con tapas y bebidas a un euro. La delegada municipal de Participación Ciudadana y Salud, María Ángeles Martínez, ha querido invitar a los amantes de la agricultura ecológica a que participen en esta actividad, en la que podrán conocer experiencias en esta materia e intercambiar semillas que se utilizan en la agricultura ecológica. Así que, de nuevo, reitero, animar a todos los chiclaneros, no solo los amantes de este colectivo y de la agricultura ecológica, sino a todos aquellos que tengan curiosidad por conocer este tipo de agricultura. Desde este colectivo insisten en que quieren afianzar esta forma de consumo y agricultura ecológica basada en aspectos más sostenibles porque aún hace falta mayor concienciación para darnos cuenta de cómo podemos mejorar nuestra salud. López ha recordado que Chiclana tradicionalmente ha sido una localidad agrícola y, por ello, quieren volver a recuperar lo que había años atrás, una agricultura ecológica. No estás solo ni sola cuando educas. Estamos a tu lado. Este es el título de una charla dirigida a padres y madres que impartirá a Juana Luisa Sánchez Sánchez, maestra y experta en educación emocional. En esta charla se van a abordar varios temas, como los conflictos día a día, las sanciones o los castigos a los hijos. Como viene siendo habitual, esta charla se desarrollará en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox el próximo sábado, de 10 y media de la mañana a una de la tarde. Así pues, todos los que estén interesados en asistir pueden inscribirse a través de correo electrónico en educación.chiclana.es o en las dependencias de la Delegación de Educación en la segunda planta del Ayuntamiento. Y ahora, deportes. De nuevo, el Club de Atletismo Divina Pastora ha estado presente en varias pruebas deportivas en toda Andalucía. En Jerez, segundo puesto para Israel Gómez en la segunda carrera solidaria Don Bosco, en la que Paco Pepe Rodríguez completaba 600 carreras populares en su trayectoria deportiva. La corredora de montaña del Divina Pastora, Lali Ávila, compitió el pasado fin de semana en la quinta show running de Sierra Nevada, prueba incluida en el Campeonato de Andalucía de carreras por nieve. Y en Porto Real, destaca dos puestos para el club chiclanero en la vigésima octava edición del Cross de San Sebastián, celebrado en el Parque Natural de las Canteras. Podium Barana Rivera e Israel Gómez en Alevines y Benjamín, respectivamente. Y respecto a los adultos, la expedición del Divina Pastora estuvo formada por Patricia Quiñones, Diego Caro y Paco Pepe Rodríguez. El club Divina Pastora también cuenta con duatletas entre sus filas como Guaje Guerrero y David Gallardo, que compitieron en el tercer Duatlón Cross Paterna de Rivera, en el que destacó el quinto puesto en la general de Gallardo. Bueno, pues ahora ha llegado el tiempo de resumir lo esencial de todo lo que les hemos venido contando en este tiempo de noticias. La portavoz del Gobierno local ha querido responder a las afirmaciones de Izquierda Unida cuando decía que algunas empresas concesionarias de los servicios que presta al Ayuntamiento no cumplen con sus obligaciones. Candida Verdier se remite a un informe técnico de Chiclana Natural que dice que no existen esos presuntos incumplimientos. El Partido Popular denuncia que el Gobierno local del PSOE va a dar luz verde a que los chiclaneros paguen una nueva tasa de tratamiento de residuos. En concreto, será a partir del 1 de julio cuando los ciudadanos tendrán que hacer frente a una subida del 33% de media en el recibo de la basura. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado fueron los protagonistas del homenaje que la ciudad de Chiclana quiso rendir a los que hace 50 años trabajaron para salvar las vidas de cientos de personas en la Riada del 65. Los representantes de estos organismos destacaron la valentía y la profesionalidad de unas personas que respondieron de manera rápida y eficaz. El comparsista Antonio de la Llave, director de los Trimilenarios, que ha logrado el pase a cuartos de final del concurso del Gran Teatro Falla, recibirá la insignia de oro del Carnaval de Chiclana. De la llave es claro merecedor de este galardón por llevar más de media vida dedicada al Carnaval, tal y como ha afirmado el alcalde de Chiclana. La asociación El Semillero organiza para este sábado una jornada de agricultura ecológica en la que invita a todo aquel que quiera acudir a disfrutar de un día centrado en los cultivos saludables. Habrá degustaciones y charlas sobre el tema. Tras este repaso nos quedamos ya con la previsión del tiempo para las próximas horas. Nosotros ya nos marchamos, mañana volvemos, mismo sitio, misma hora, pero no se olviden que en tan solo un instante vamos a recuperar el testimonio de algunos de los que conformaron parte de esa serie de personas y de profesionales que participaron en la riada, en el rescate de cientos de personas. Lo van a ver en ese acto donde estuvieron, por supuesto, las cámaras de 8 Chiclana. Nada más, que pase una feliz jornada. Hasta mañana. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Para este miércoles bajan las temperaturas mínimas hasta los 8 grados. Sin embargo, la máxima se estabiliza en los 16. En cuanto a los cielos, estos presentarán nubes que no dejarán lluvia. El viento de Poniente soplará ligeramente. Y abajo, como siempre, tienen un adelanto para los próximos días. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. la información del tiempo. El periódico de Chiclana ... ... ...